Advertencia de la periodista directora de Semana, Vicky Avila a través de su cuenta de X. Crear cada día más subsidios como lo ha hecho el gobierno Petro y regalar chorros de plata del Estado no es la solución a la pobreza, solo es una ayuda insuficiente y momentánea. Por eso, tristemente ese pobre seguirá siendo pobre y absolutamente dependiente. A eso le juegan presidentes como el de Colombia. Realmente esa cadena de subsidios hace parte del aseguramiento de un proyecto político de largo plazo. Es una forma de permanecer en el poder, apalancado en los más desvalidos y con la plata de los colombianos. A la gente en situación más precaria hay que ayudarla. Sí, eso es humanitario y es la obligación de cualquier mandatario, pero un subsidio sin oportunidades de progreso no sirve para nada. La idea debería ser que esa persona que recibe ese subsidio de la forma más rápida posible sea autosuficiente y pueda abandonarlos para poder ayudar a otro. Para ello es necesario que ese dinero llegue con la oportunidad de educación y empleo, principalmente para que transforme vidas, no para que las estanque. Una persona que solo vive de subsidios vivirá pobre siempre y su descendencia tendrá mayor probabilidad de seguir siendo pobre. Pero además será más susceptible de manipulación por parte de los políticos, son votos amarrados. Por eso, como dijo el propio Petro en campaña, pero al revés, reciban la plata y no voten por él, en caso de que se quiera reelegir. Ni por su gente, porque de cualquier manera él quiere como sea ganar las elecciones del 26. Que el pueblo tome sus propias decisiones políticas. Que los pobres no se dejen usar de ningún político ni de Petro. Que no caigan en la trampa.